Hola, hola mis hermanos Hola amigo, antes de comenzar con el video Quiero recomendarte unas cuantas cosas Antes de comenzar con el mismo Las cuales son las siguientes Primero, quiero Que le den like a este video Lo cual es gratis Al igual que suscribirse y activar La campanita para más Y no olviden compartir con sus Amigos y allegados Estos videos que estaré Haciendo de aquí hasta Que me jubile de Youtube Y no olviden Seguirme en mis redes sociales En mis dos únicas redes sociales Las cuales son estas Instagram En Instagram Me conocen como Un tal Brian Guión bajo yeté Y en Tik Tok Salgo como Brian Tronic 2.0 Ahí subo más contenido Además de videos En Youtube Así que Así que Síganme en esas redes sociales Y seguimos Con la programación habitual Y bien Estoy nuevamente en el colegio Porque Este video Es muy especial Y es que Ha regresado Un Youtuber Barra Amigo El cual No ha subido videos Desde Por así Hace un año Así que Decidió Renovar Bueno Decidió Retomar Su canal Luego de un año Y no sé si Decir hace Tres meses Desde que subí Su último video Decidió Decidió Retomarlo En los dos Únicos videos Que veo En su canal Dos videos Nuevos Hay dos Nuevos videos Los cuales son La La El trailer De la tercera temporada De Captain Tsubasa 0 Porque Sí Ese tipo Se basa Ese canal Se basa En Captain Tsubasa 0 Y bueno También subió Un video especial Para Para agradecer Por los 200 Suscriptores Que tiene Suyo canal Y bueno Les he de mencionar Que yo También me uniré A la fiesta Porque El youtuber Al que me estoy refiriendo Es un amigo mío De la escuela Y obviamente Como buen amigo Que soy Tengo que Apoyarlo Y bueno Que tienen que hacer Para apoyar Ustedes también Al canal Porque Obviamente Lo que estoy diciendo También va para ustedes Y es que Lo que tienen que hacer Es ir Al link Que les dejaré Aquí abajo En la descripción Para Suscribirse Al canal Que estaba Lo que tienen que hacer Lo que tienen que hacer Es Darle click Al link Que esta abajo En la descripción Para Suscribirse A este canal Eso si quieren Y darle like Y darle like A los dos Últimos Videos Que dejó Ese chico En su canal Y así Lo apoyaran A él Y por ende Me apoyaran A mí A este canal Y bueno Me apoyarían También Dándole like A este video Barra Anuncio Y También Me gustaría Que Se suscriban A este canal Activen La campanita Y Compartan Este Y otros Videos Que estaré Haciendo De aquí Hasta Que me jubile Youtube Así que Yo me despido Hasta aquí Que Dios los bendiga Yadu